¿Qué es el miedo? A la hora de trabajar, valga la redundancia, con nuestro perro Y de esto vamos a hablar hoy en el curso Este tema del miedo, que es un tema muy delicado y muy muy complicado Una de las cosas que tienes que tener muy en cuenta y grábatelo a fuego es esto Es que el miedo es una emoción y la emoción es un proceso involuntario del cuerpo Hemos hablado de qué es la emoción, hemos hablado de qué es el miedo exactamente a nivel descripción Y sobre todo hemos hablado de los niveles de miedo, que es la parte que a mí más me interesa de esta perla Quédate con esto, apuéntate bien un poquito cuáles son los síntomas de cada uno O cuáles son la manera de trabajar de cada uno Que lo hemos dicho aquí muy breve, pero lo trabajaremos muy en profundidad en las demás lecciones Pero a partir de aquí empieza a observar a tu perro Qué respuesta, coge el símil de la bolsa de plástico y las reacciones del perro que te he comentado Que son globales, ¿vale? Y fíjate cuando tu perro tenga una reacción así, ¿qué hace? Fíjate mucho, fíjate qué hace Lo resuelve por él mismo, acercándose, si tú le permites, si tú le dejas que él avance Te huye un poco para coger distancia y dejar ese estímulo de lado En plan, no quiero saber nada y no pienso acercarme a él por mi cuenta propia O es pánico que quiero huir despavorido del sitio, en plan, sácame de aquí que me muero, ¿vale? Fíjate, fíjate muy bien porque empieza la chicha A partir de aquí empieza la chicha de observación y de saber identificar Qué tiene nuestro perro, qué nivel de miedo tiene nuestro perro y cómo lo resuelve Porque esto nos va a dar mucha pista de cómo trabajarlo después